Pero ver lo que se siente, el volverse a encontrar ¿Cómo están familias? Bienvenidos a casa nuevamente. Qué felicidad recibirlos cada semana en este programa que hoy yo pensaba, ¿no? Que tiene como una misión, la de convocar, la de hacer conocer. Y esto está muy bueno, ¿no? Nos da mucha felicidad la cantidad de gente que pasa por este programa. No solamente los que estamos aquí llevando el programa al aire, sino, bueno, la gente que viene, los artesanos, los músicos, los actores, los directores. Es una felicidad inmensa conocer tanta gente con talento que pasa por este programa. ¿No es cierto, Oscar? Es así, Lidia. Y felizmente hemos podido acompañar durante todo el verano a la gente de Mar del Plata y de todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires con consejos, con cosas útiles y con la actualidad que hace a Mar del Plata y a toda la zona. Eso es lo importante a partir de la cobertura de nuestro canal. Así es. Realmente este es el objetivo del programa. No sé si en realidad, lo he pensado tantas veces esto en el transcurso de estos años, que no ha tenido un objetivo comercial, lo digo honestamente, este programa. El objetivo más grande que ha tenido fue la gente, el afecto que reúne a este equipo y a la gente que transita por acá. Bueno, está muy bueno que estemos juntos otra vez, Oscar. Hoy tenemos un programa, ¿no es cierto? Exactamente, como siempre. Cocina, manualidades, actualidad, música, espectáculo y además una sorpresa muy especial de parte de Ana Aguilera que trae un trabajo muy, muy, muy lindo para los chicos que comienzan las clases. Muy bien, así es. ¿Cómo estás, Fernando? Es un gusto estar otra vez con vos. Es un gusto estar con vos, realmente. Y deseas una misión, y es una misión muy agradable cada domingo compartir con toda la familia de la provincia esta cita que es en casa. Así es. Bueno, las cosas ricas que está haciendo Viviana en la cocina. Ya se huele. Saben, no saben lo fácil y lo rico que van a deleitar a la familia esta semana. Bueno, Ana Aguilera trajo una idea genial. Siempre trae ideas originales. Bueno, pero la de hoy mató muy apropiada para la época, mami, porque la idea es una linda tapa, artística tapa, para el cuaderno de los chicos. ¿No es cierto, Ana? Gracias, chicos. Hoy la propuesta del arte es texturas. Texturas en caja, pero también en cuadernos. Comenzamos las clases y queremos hacer cuadernos personalizados para nosotros, para los chicos que tienen onda. Onda de querer hacer algo nuestro, propio. Les voy a mostrar un poco acá, si el señor director nos acompaña, las cajas. Las cajas tienen todo tipo de textura de papel. El papel que he utilizado aquí es papel crepe, que al enrollarlo logramos unas líneas muy, muy finitas y podemos trabajar en línea, en lameros. El papel se puede arrugar y hacer pelotitas y trabajar en todas esas secuencias y un diagrama que diseñemos nosotros a nuestro gusto. Vamos a ver el cuaderno. Tenemos un cuaderno común, eso sí, siempre que tiene que tener tapadura, para resistir la superficie. ¿Qué necesitamos? Muy simple. Si no tenemos papel crepe, servilletitas de papel, o si no, cinta de papel. Estas cintas de papel son un poquito más resistentes al doblar, así que yo las aconsejo mejor que sea o servilleta o papel crepe. ¿Qué tenemos que dar? El primer paso sobre la plataforma del cuaderno, sobre la base del cuaderno, una base de acrílico para nivelar el color del cuaderno. Puede ser cualquier tipo de cuaderno, con cualquier diseño, lo tapamos simplemente con acrílico. Una vez que esto está seco, vamos a agarrar los pedacitos de servilletitas de papel y con la mano un poquitito húmeda vamos a ir enrollando, así simplemente moviendo la mano, girando. Se pueden encontrar una tarde y ponerse a hacer varios de estas linitas de papel y esto es sumamente flexible y nos vamos a ir haciendo el diseño que querramos. En el cuaderno yo elegí un diseño circular, como si fuera un caracol, y vamos a trabajar con una mezcla de cola vinílica, no importa que el pincel esté sucio con el color, porque eso también ayuda a que se vaya nivelando. Vamos a poner abundante cola vinílica, vamos a apoyar el diseño que hemos armado con el papel y lo embebemos con cola vinílica. El pincel tiene que ser duro para poder poncear y que penetre bien el color y la plasticola sobre la base. Luego yo tengo uno más avanzado, trabajé con otro diseño, un diseño en línea. Aquí trabajé líneas hacia arriba y hacia abajo, formando una base. Y ahora, ¿qué? Una vez que ya lo tenemos seco, vamos a elegir una pátina. La pátina, la que querramos, pero tiene que ser a la grasa. ¿Por qué? Porque tiene que penetrar bien sobre todas las ranuras y no tiene que mojar el papel. Elegí en este caso, betún de judea. Fíjense en cómo va a ir copiando toda la superficie, la base, espero que se vea bien. Y luego también podemos elegir un color que puede ser también óleo. La pintura al óleo es justo para esto. Se puede disolver con trementina. La trementina es como si fuera aguarrás. Si no tenemos trementina, puede ser también aguarrás. Mezclamos los tonos. Y esto, como queda muy intenso, vamos a pasarle un trapito y vamos a retirar el excedente. Y así se va a notar todas las superficies de relieve. De esta manera queda la decoración, que puede ser en cuaderno, puede ser en cajita, puede ser también en libretas. ¿Qué te parece, Lidia? Me encantó. La opción en hacer algo personalizado. Personalizado, aparte, súper económico. Ustedes, realmente, los artistas plásticos son una maravilla. Todo sirve, Lidia. Con papeles claros. Todo sirve. Es maravilloso, maravilloso lo que hiciste. Y bueno, ahora es el turno de las cosas ricas. Ya las cosas lindas las tuvimos. ¿Se probamos a lo rico? Bárbaro. ¿A lo rico te gusta el chocolate? Me encanta. Vivi, todo tuyo lo que dale. Gracias, Lidia. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué les traje hoy? Una fondue de chocolate riquísima. Súper, súper fácil, como las cosas que hago yo. Fíjense lo que tengo. Un recipiente muy chiquito, decía el director. Tengo crema que la calenté en el microondas. Tres minutos en microondas del 50%. Ahora que le vamos a agregar chocolate amargo. Así, para que se vaya disolviendo. Muy despacito lo vamos a tratar. Fíjense que para hacer fondue hay un recipiente especial que se llama caquelón. En el caso de que ustedes no tengan caquelón, esto también lo pueden realizar en el microondas o en un sartén con teflón. O lo pueden realizar en una cacerolita y luego mantenerlo en estos recipientes que vienen con una vasija que tiene una velita, una velita de noche, que ustedes la prenden y automáticamente mantienen la temperatura de esta crema. Estas cremas pueden llevar el agregado de licor. En este caso, yo pensando en que ya tenemos los chicos con un horario escolar, no le puse licor. Pero si usted lo quiere hacer para amigos, para una reunión de adultos, puede agregarle una copita de coñac que queda delicioso. A esta fondue de chocolate yo la voy a enriquecer con un poco de nueces. También le podemos colocar almendras o algún otro tipo de cereal que a usted le guste. Tenga en cuenta que si vamos a utilizar algún tipo de copo de maíz, generalmente son crocantes y si se humedecen demasiado no quedan apetecibles, no quedan ricos, queda como una pasta húmeda que no es sabrosa al paladar. Fíjense, ya casi lo tengo listo. Es muy fácil de realizar y ya les dije, cuando ustedes ven que este chocolate comienza a endurecer, lo único que tenemos que hacer es llevarlo 30 segundos de microondas y lo tenemos listo. Vamos a incorporarle las nueces, bastante cantidad de nueces. Tengamos en cuenta que comer frutos secos, dos almendras o dos nueces por día, en realidad nos aportan mucha energía y no nos hacen engordar porque es la energía que uno durante el día va gastando. Sobre todo los niños cuando están estudiando necesitan un poco más de calorías. Fíjense, ya la tengo lista. Yo la voy a transportar así a la base que tiene una vela encendida y que va a mantener la temperatura. Una opción que yo les traje son estos vasitos de chupito que también si usted quiere hacer un postre... Me encantó lo de la hondida, la luz de las velas, la verdad. Pero está bárbara. Y además, fíjate, que yo les traje a las señores para que vean. Tenemos distintos tipos de pinchos, pero si no tenemos en casa podemos con estas espaditas de madera hacerlo lo mismo. Es decir, que no nos limitemos, bueno, no tengo los pinchos, no lo puedo hacer. Por eso les decía lo de un sartén, una cacerolita, que lo mismo lo pueden compartir. Eso no limita la opción de poderlo realizar. Inclusive pueden hacer mezclas de chocolates que quedan muy ricos. En este caso yo lo hice con un chocolate amargo, pero pueden poner chocolate con leche. ¿Qué chocolate elegís para eso? Miren, hay una cosa que tienen que tener en cuenta. Si el chocolate es caro, que uno dice es caro, es bueno. El precio en el chocolate tiene que ver, porque si no, consumimos manteca de cacao o chocolates muy odioquenados, que realmente uno lo nota cuando el chocolate es bueno, que se disuelve en la boca como una crema y el otro queda con una película grasosa que realmente no es agradable a tal a nadie. Bueno, ¿qué te pareció Oscar? Me pareció espectacular y la quisieron ver volcar a Viviana. Lo hizo muy bien, la verdad. Lo hizo muy bien ante la cámara. Una genial. Salió bien parada de la situación. Bárbara. Bueno, vamos con esta fondue de chocolate y nuez con frutas frescas. Va para el director. ¿Eso va para el director? Bueno, 300 gramos de crema de leche, 250 gramos de chocolate amargo, 50 gramos de nueces, frutas frescas, frutillas, kiwis, duraznos, ananá, banana y cualquier otra fruta a elección. Yo al director lo he visto volcar en la tabla de cernos. Clave, clave. Ahí está. Pero eso no lo vemos. Pero nadie lo critica, además. Nadie lo critica, porque está solo. Va a estar de cita. Bueno, Nelson, un grande también, nuestro director. Vamos a un corte. Los oficiantes que hacen posible cada día y ya volvemos porque tenemos muchísimas cosas lindas para compartir con vos, entre otras cosas, invitados, gente de teatro, gente muy valiosa de teatro. Nos acompaña Julio Lascano con su equipo de actores. Después del corte. Ya estamos con nosotros. que a veces nos hacen mal, esto siempre será sin melancolía que otra vez, porque no has... segundo bloque de cada día ya pasó el arte. Pasó la cocina, pero le digo a Viviana que se quede, porque llega la música y se parece, se parece. Estamos con Jorge. Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Todo bien? No tengo más nada que decir porque es el tributo a Arjona. ¿Cómo te sentís en esto de tributar esas canciones? Sí, corriendo con el caballo del comisario porque en verdad Ricardo constantemente está tirando temas y me gusta, en verdad, me gusta mucho él y bueno, estéticamente me viene bien. ¿Te parece? Da el look, da el look. Y en toda la provincia sos conocido, ¿eh? En la zona soy muy conocido, de repente tendría que haber hecho un poco más de ruido, pero en verdad hay muchos tributos a Arjona en todo, pero de Mar del Plata estamos acá haciendo fuerza. ¿Y en Rosario? ¿Qué pasa en Rosario? ¿No haciste en Rosario? Cuesta, cuesta, cuesta entrar en algún otro lugar pero bueno, hemos estado en los casinos con la gente de, no sé, de Tandil, Vidal, Nicochea, Miramar, Pinamar, todas las zonas estamos trabajando siempre en Mar del Plata, bueno. ¿Por qué elegiste el repertorio de Ricardo? Porque me gusta mucho porque es un tipo que aunque le dan, hay mucha gente que lo ataca, a mí me gusta la simplicidad que tiene para escribir y que cuenta historias, un tipo muy bueno. Está bien, está bien, bueno, se está armando la escena, creo que veo un taxi, creo que veo una rubia y yo ya no tengo más nada que hacer acá. Los dejamos con la buena música de Jorge. ¡Suscríbete al canal!